Queridos fieles, Nos reunimos hoy para celebrar la solemnidad de la Ascensión del Señor, un evento que marca no sólo un final, sino también un comienzo, el fin de la presencia física de Jesús entre nosotros y el inicio de nuestra misión como sus discípulos. Las lecturas de hoy, tomadas del Libro de los Hechos de los Apóstoles 1, 1, 11, el Salmo 47 y la Carta a los Efesios 1, 17-23, nos invitan a reflexionar sobre la grandeza de Dios y el papel que cada uno de nosotros tiene en la continuación de la obra de Cristo. En la primera lectura, vemos a Jesús despedirse de sus apóstoles y ascender al cielo. Este momento es crucial, pues marca la transición de su ministerio terrenal a su reinado celestial. Jesús promete el don del Espíritu Santo, que nos empoderará para ser sus testigos hasta los confines de la tierra. El Salmo nos anima a reconocer la soberanía de Dios con alegría y alabanza. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Celebramos su victoria sobre la muerte y su señorío sobre todo el universo. La segunda lectura nos recuerda que, a través de Jesús, somos llamados a una esperanza viva y a una herencia eterna. San Pablo ora para que nuestros corazones sean iluminados y podamos comprender la magnitud del poder y la gloria de Cristo resucitado. Hermanos y hermanas, la ascensión no es sólo un evento para recordar, es una invitación a actuar. Como los apóstoles, estamos llamados a mirar más allá del cielo y llevar el mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra. No estamos solos en esta tarea. El Espíritu Santo nos guía y fortalece. Que esta solemnidad de la ascensión nos inspire a elevar nuestros corazones y nuestras vidas hacia Dios, mientras trabajamos juntos para construir su reino aquí en la tierra. El Espíritu Santo nos guía y fortalece.